1 2 3 5 5 5 6 7 7 8 10 11 11 11 12 12 12 12 12 13 14 14 15 15 15 15 16 16 16 16 17 18 18 18 19 19 20 20 20 20 21 21 21 22 22 22 23 23 24 22 23 no, 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 no escucho afuera hay un thriller el ni... el... escucharme, escucharme el... el knife es pan que ha oler agua vamos jaja, jaja, jaja todo cristo, fero leee híjole put ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Bien larga! ¡Mierda! Me ha dado la puta explosión, coño ¡Gracias! ¡Larga! ¡Larga! ¡Todo sin agujero! ¡Todo sin agujero! ¡Larga! ¡Larga! No hay otro mojero No hay otro mojero No, no, no le piques Dave, Dave, no le piques que te Que te la da, eh Que bueno Mamba con él Roto ¿Puedo oírla? Te he quedado el El que no se Apúntale Apúntale All enemies have been eliminated Enemy movement sighted Maintain visual contact Yo ya Son muy buenos Los elevadores son muy buenos también He tenido ocasión de activación ahí A veces Ya que no he quedado No hay otro 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 Encantado Este hombre podía venir de ese, en fin, no sé cosa ¿Quién? ¿Quién, si no? Nada, nada, es muy buena, no te preocupes He jugado yo un metro con ella y... Ostias, camión uno Me he roto Tengo que basarme ¿Hola? ¡Allá! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Mi info... Mi info es perfecta, macho. Pensé que me he matado, eh. Te juro, cuando se metió para afuera... Yo me voy a quedar detrás del legend. Porque ellos siempre se ponen con algún enemigo. Un Sniper flicheando en larga entre la viga y la pared. Es que como los conozco. Oye, aquí hay uno. Vuelan. No, no. No, no. El Shikosnub no se entera ni a dónde está Va a 0.6 y yo no hay una WTF, man, cara Y yo no lo sé, tío Dios, que me conocen tan bien como juego Es que nada, porque lo jugamos siempre El Shikosnub no se entera Hijo de puta, uno conector Uno está dentro de cristal Seguro Y el otro puede que esté conector también Nada, ruido No, no, no El Shikosnub no se entera 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 No rompáis No rompáis, por favor, no rompáis El Shikosnub no se entera 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 El Shikosnub no se entera